Justamente lo que yo estaba buscando, señora. Mire, ¿no quiere ver el baño? No, no, gracias. Yo lo que necesito es acostar a mí, a mi esposa. Porque aquí donde usted la ve es flaquita y todo, pesa bastante, ¿oyó? Mire, ¿y a esa muchacha qué le pasa? Porque yo la veo así como si estuviera desmayada. ¿Desmayada? No, que va, señora. Lo que pasa es que ayer fuimos por una fiestecita y ella se pasó de trabajo. ¿Usted sabe cómo es la cosa? No, yo no sé, mijo, porque yo ni fumo ni veo. Bueno, si es que es, a mí me gusta la gente como usted, zanahoria. Claro. Mire, doña, y ahorita, hágame el favor. Gracias. Si está en amable, me deja solito porque a mí ya me está pegando el trasnocho. Bueno, está bien, pues, que la aproveche. Mire, y para esa gente, tú, no sé, no, no, su esposa. Verdad, ¿no? Qué bonita. Hasta luego, señora. Ay, mi chupetica. ¿Y ahora qué vamos a hacer tú y yo? ¿A dónde te voy a llevar? Que la señora... Deje de pasar. Quiero hablar con su jefe inmediatamente. Señora, ya le dije que no puede pasar. ¿A usted se del medio o no respondo? Además, yo no hablo con su doctora. Dícese. Disculpe, comisario, le dije a la señora que no podía pasar y se empeñó en hablar con usted. Está bien, está bien. Usted dirá, señora Villanueva... Vengo a poner la denuncia de un delito gravísimo. Un funcionario suyo acaba de secuestrar a mi hija. Ya le dije cómo sucedió. Ese patán entró a la fuerza en mi casa a cuenta de que es policía y se llevó a mi hija. Ah, caramba, perdóneme, pero usted me está hablando de un Jordi que yo no conozco. Además, tengo entendido que su hija es mayorcita de edad. No se habrá ido por su propia voluntad. No, ella salió desmayada en brazos de ese delincuente que quién sabe que le inyectó para drogarla. Y si usted no me escucha, va a ser su cómplice y también lo voy a denunciar. Un momentico, un momentico, señora Villanueva. Usted está diciendo que el funcionario Jordi le inyectó algo a su hija. ¡Se lo estoy diciendo! Fue la única manera de llevarse a Pandora en contra de su voluntad. No, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí, Jordi? ¿Qué hago aquí? Ay, mi amor, menos mal que te despertaste porque ya me tenías más que preocupado, ¿vale? Me duele la cabeza, Jordi. Me va a reventar. Ay, mi vida, eso es porque usted no ha comido nada. Mira, aquí te tengo unas empanaditas. No, no, Jordi, yo no quiero nada. Yo quiero salir de aquí. Necesito aire, por favor. Tranquila, mi amor, tranquila. Mira, usted y yo estamos aquí en una pensión en Macuto. Mira, no escuches el mar, ¿no lo oyes? No, Jordi, sácame de aquí. Sácame, yo no me siento bien, por favor. Pero, mi amor, si usted lo que está desprendido es fiebre. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Por qué me miran así? Jordi, Jordi, dile que se vayan, dile que se vayan, por favor. No, 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 mi amor, usted aquí no hay nadie, mi vida. Usted lo que está es delirando. Venga para acá. Hay que bajarse esa fiebre, mi amor. No, me quieren volver loca. Por eso me están persiguiendo, ¿verdad? Váyanse, váyanse, dile que salga, por favor. Por favor, dile que se vayan. Por tu culpa, ese delincuente raptó a mi hija. Ella se quiso ir con él y me alegro porque así al fin se puede librar de sus maltratos. Eres un impulsor. Mamá, no pierdas el control. De esa manera no vas a arreglar las cosas, Olimpia. Acusando a Valentina no ganas nada. Papá, no defiendas a la gorda. Ella fue cómplice de esa policía. Eso es verdad, papá. Ella se enfrentó a mi mamá para ayudarlas a escapar. Porque Jordi no le estaba haciendo nada malo. Al contrario, él la quiere, la respeta. Y se sentía muy mal porque la encontró a ella en su propia casa y sufriendo mucho. ¿Qué es lo que estás diciendo, Valentina? ¿Qué fue lo que le hicieron a Pandora? Nada, nada. Si está gorda lo único que sabe es de la comida que se traga. Mamá, te prohíbo que vuelvas a ofender a Valentina en mi presencia. Mira, Olimpia, ven acá. ¿Cómo es eso de que tú trajiste un médico nuevo para que la viera? Si tú sabes que Pandora tiene el suyo. Uno que todavía no sabe lo que tiene. Por eso es que me traje al mejor especialista del país. Y para que todos se enteren. El médico me dijo que si no internamos a Pandora, va a terminar volviéndose loca. Mi tío Luis Felipe se cae. Ayúdalo, por favor. Él se va a matar. Por favor, ayúdalo. Mi amor, aquí no hay nadie, mi vida. Mira, esa es la fiebre que te tiene así de mal. Ven acá, ven. No, ayúdalo tú, por favor. No te quedes ahí. Ella nos va a empujar, nos va a empujar. No, no, ¿de quién estás hablando, Pandora? Si aquí no hay nadie, mi tío. Aquí estamos nada más tú y yo. Ven acá, ven acá. Conmigo no te va a pasar nada, mi amor. Yo quiero salir de aquí. Yo no quiero ver lo que pasa. Tío, tío, escápate, por favor. Por el campo, te lo voy a matar. ¡Lo voy a matar, no! Pandora, Pandora, reacciona. ¿Ena, pero en qué escándalo es este? Ay, ¿esa muchacha qué le está pasando? Mire, ¿sabe cómo es la cosa? Que yo voy a llamar a la policía, ¿sabes? No, señora, espérese, por favor. Chale, vale, ahora sí me embromé yo, vale. No, no, porque esa mujer no tiene que tratar como una basura, vale. ¿Hasta cuándo va a ser él? Claro que soy policía, señora, y de lo bueno. Mire, échale un gozo a mi credencial. ¿Y por qué no me dijo eso desde que llegó? Yo estoy creyendo que usted es un sádico, un secuestrador o una cosa de esas. No, que va, mi doña. Mire, yo lo único que soy yo es un enamorado. Un enamorado que está dispuesto a todo por ver a sus chupetitas feliz, ¿sabes? Señora, ¿usted cree que se vaya a mejorar? Vale, yo tengo fe que con esta escompecita por lo menos la febre se le va a bajar, muchacho. Jordi, Jordi estás aquí, ¿no me dejaste? Claro que no, mi vida, yo a usted no la voy a dejar más nunca, ¿ah? Yo como a usted hasta el final del juego, mi vida. Mire, muchacho, yo voy a ir momentico a buscar unas goticas a la cocina para la fiebre y ya regreso, ¿yo? Vaya, por favor. Jordi, ¿qué me pasó? Yo no me acuerdo de nada. Yo no sé, bomboncito, te vi un yello ahí todo extraño, que yo estoy pensando que eso fue por la inyección que te puso el matazano ese que te llevó tu mamá para la casa. ¿Y dónde estamos? ¿Qué es esto? Lejos, mi amor, bien lejos de la casa de Villanueva. Jordi, yo no quiero volver allá nunca, no quiero, no quiero. Y entonces, mi dulce de vinagre, ¿qué vamos a hacer? Porque yo me estoy echando el mundo encima por ti y yo necesito saber si tú estás dispuesta a dejarlo todo por mí también. Nadie dijo que esto iba a ser fácil y mucho menos con la loba de tu madre soplándonos la nuca y acusándome de secuestro. Es que eso no es todo, Jordi. Mira a nuestro alrededor. Y no es que yo me esté quejando, ¿no? Pero, pero ¿hasta cuándo nos va a durar esto? Hasta que se nos acabe todo lo que tenemos en el bolsillo. ¿Y después qué? Bueno, cuando eso pase yo resuelvo, mi chupetica. Pero yo no voy a venir a esa galetón a sacarla a usted de su casa y dejarla por ahí después entendiendo por qué eso no es así. Cuando me hablas así, me doy cuenta que salir de mi casa fue lo mejor. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ella. Olimpia, me quiere destruir, Jordi. Pero yo no la voy a dejar, Pandora. Yo no tendré vías de Pandora para forrarte. Pero cuando usted esté a mi lado no le va a faltar nada a mi vida. Y por eso de la familia no se preocupe, mi amor. Porque si usted se queda a mi lado, yo a usted le hago una y bien bonita, ¿oyó? Siempre, Jordi, siempre. Júrame que nunca me vas a dejar. Que no hay nada en el mundo que nos vaya a separar. Júrame. Por esta, mi abarguito de angustura, que ni Olimpia Villanueva ni nadie en esta vida me va a separar de ti. Olimpia Mercurio no es más que una farsante y está utilizando la fuga de su hija para perjudicar a Jordi. Nosotros no podemos permitir que eso pase. Sí, sí, pero es que él tampoco está facilitando las cosas. A mí no me cabe en la cabeza por qué él hizo eso. Está enamorado, comisario. Él y Pandora tienen una relación sentimental. ¿Usted no lo puede entender? No, no. Yo lo único que entiendo es la relación que tiene él con este cuerpo policial. Pero ¿cómo ese tarambana no pudo enamorar a esa muchacha de otra manera, chico? Invitándola al cine, unas cotufas, algo. Ah, no, pero él tuvo que meterse en esa casa como un vaquero del lejano este y llevarse. A la muchacha la estaban maltratando, comisario. Y ella misma le dijo que la sacara de ahí. Pues me importa un pepino cómo carajo lo hizo. Me montas un cooperativo, me los ubicas y a esa me la devuelves a su casa. ¿Ok? ¿Y usted está preocupado por algo en especial, comisario? Claro. Muñeca Lorenz se presentó aquí pidiendo protección policial. Me dice que está amenazada de muerte ella y su familia. ¿Cómo es la cosa? Y ella no le explicó las razones. Bueno, sí, pero cuando le pregunté más se puso más nerviosa, casi que salió corriendo de aquí. Pero eso está bien raro, comisario. ¿Quién quiere hacerle daño a esa familia? ¿Y por qué? Uy, papá, esto es lo que está es mundial, mi chupetica. Mire, véngase para acá para que le demos clavo a esto porque yo lo que tengo es filo parejo. Venga, sí, mi chupetica. Pero hay un solo plato, Jordi, ¿y tú no vas a comer? Siéntese bien, claro que sí, mi amor. ¿Quién dijo que usted y yo necesitamos dos platos para comer juntos? Abre esa boquita, pues. No, ahora sí que te volviste loco. Ay, ¿por qué? ¿A ti nunca andaba la comidita en la boca? Abre, pues. No, cuando era niña, me imagino. Eso es... ¿Y esa cerveza? Ah, la cervecita. Bueno, lo que pasa es que nada más me alcanzaba para comprar o un juguito o una cervecita. Y usted sabe cómo es la cosa, mi chupetica, que macho que se respeta no toma juguito. Y mucho menos si lo que quiere es brindar con la mujer que ama. Venga, chupetica. Tómese una por mí. Ay, chupetica. Jordi, Jordi. Perdón, perdóname, princesa. Concha de vale. Usted va a tener que enseñar a este animal a tratar con una dama como usted, mi amor. Atención a todas las unidades. Aquí habla el comisario Pantoja. Tenemos un 10-4. La orden de captura es sobre el distinguido Rosales, Jordi. Me lo buscan donde sea y me lo traen detenido. Concha de vale. Ese es Pantoja, ¿lo viste? Nos están buscando, Pandora. Nos están buscando. Mi amor, y si es verdad que estamos fregados. Porque a mí me espera la cana de Pantoja y a usted le espera la cana de su mamá. Y hay que darle así sea en pedales, a pie, en burro, en cotea, en chivo, como sea, papá. Porque en avión no se puede, porque no hay billete. No se puede, no hay. Pero yo conozco una lacra que nos puede sacar unos pasaportes chingos. Ah, sí, eso es verdad. Nada, y después que lo tengamos en la mano, lo demás es carpintería. Ahora falta saber, mi chupetica, si usted está dispuesta a echarle pierna. Yo estoy dispuesta a todo por ti, Jordi. A irme contigo donde sea. A correr tu misma suerte. Con tal de no separarme de ti. Y ahora mismo, te lo voy a demostrar. Ven y déjame tocar tu corazón. No lo quiero lastimar. Ya no sé qué es delicado.